Todavía quiero vivir, todavía tengo 19. Soy María Fernanda Pérez Guzmán y vivo en Monterrey, estudio preparatorio. Llegó un punto en el que mi papá fue así como que, come. Y entonces fue no, no, y no, y no, y casi quedó llorando. Entonces como que mis papás se quedaron, Dios mío, o sea, ya tienes algo, o sea, estás mal. Si yo pudiera retroceder el tiempo y ver dónde fue que comenzó todo y poder cambiarlo y pararlo, te juro que lo haría. Yo soy María Fernanda Pérez, tengo ya 23 años. Mi corazón es del tamaño de un limón. Alrededor del cerebro tenemos como una capa. Esa capa ya no existe en mi cerebro. No es que no quiera, muero por vivir, o sea, de hecho, o sea, he luchado y he estado luchando esos cuatro años como loca. El lunes, como a las cinco o seis de la mañana, no podía parar de temblar. Me tenía temperatura de 33. A la mañana siguiente trató de despertarme mi papá. No había poder humano que me despertara. Ya cuando reaccioné fue cuando literalmente me estaba agarrando de los brazos de Fernanda, Fernanda, Fernanda. Y fue cuando ya pude abrir los ojos. Una impotencia de no saber y no poder hacer nada. Y de ver que su hija se está muriendo. Me hicieron un electrocardiograma y todo y fue tajante y fue, o sea, ¿te quieres morir? Y yo, no, te estás muriendo. No quiero que la anorexia gobierne mi vida como lo ha hecho los últimos 15 años y que lo siga siendo lo que me quede. O sea, yo realmente quiero la ayuda, necesito la ayuda. Una terapia psicológica o psiquiátrica en el gobierno por anorexia, ¿cuánto duraría? ¿Con quién? Veinte minutos con un psiquiatra que te pregunta puras cosas irrelevantes de, ¿te ves gorda? Sí, ok. Este, no, pues esta niña no tiene cura, entonces yo no me echo la bolita, yo no me hago responsable de no saber cómo atenderla y de no saber cómo curarla. Y pues, no tienes cura, muérete, bye. Muchísimas niñas con estos trastornos, incluso niñas que tú ves que ya tienen 8, 9, 10 años y ya están con el, tengo una panzota, tengo no sé qué, con los panza de bebé, con los panza de niñas. Es una voz que te habla a las 24 horas del día y te está diciendo gorda, cerda, fracaso, asquerosa. Marisa, ¿qué ves? Pues, pues, un brazo, pues un poco llenito y una cara muy fea. Una pierna bastante grande. O sea, es un dolor que te araña por dentro, pero por dentro estoy total y absolutamente destrozada. O sea, yo no sé si existe, pero yo he sentido tanto dolor últimamente que no sé si pueda incluso morir de puro dolor. O sea, que el corazón simplemente se pare de, o se rompa del dolor tan inmenso que siento. Me dan las 4 de la mañana de, incluso a veces tener miedo de dormirme por pensar y no despertar. No. 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 No.